Preparan foro en materia de sumisión química o canasteo, turnan a comisiones diversas iniciativas, realizan conversatorios sobre la Ley General de Derechos Lingüísticos, rendirá informe la Presidenta del INAIP ante el Pleno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margelia Ancona, bienvenidos a este espacio informativo, Legisla TV, tu congreso en pocas palabras, en donde le presentaremos los acontecimientos más relevantes del Poder Legislativo. Comenzamos. En breve se llevará a cabo la realización del primer foro en materia de sumisión química o conocido como coloquialmente, como canasteo. Vamos con la información. En días pasados, como parte de las acciones para enriquecer la iniciativa que contempla tipificar el delito de sumisión química o como coloquialmente se le conoce, canasteo, se llevó a cabo una reunión en la que representantes del gobierno estatal y municipal participaron, así como agrupaciones y asociaciones civiles, donde se acordó la próxima realización de un foro sobre el tema. En reunión, encabezada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, informó que se calcula que la iniciativa sea aprobada antes de que finalice este segundo periodo, pero que el trabajo no termina ahí, pues se tiene que dar a conocer e ir concientizando a la sociedad sobre el tema de la sumisión química. Al hacer uso de la palabra, Nancy Walker Olvera, de la Asociación COCAI, Ciencia Social Alternativa, compartió que el foro ayudaría a posicionar la importancia de conocer más sobre la sumisión química, cómo se da y los efectos que puede causar en quienes son víctimas. De igual manera, la presidenta de la Canirac, Claudia González Góngora, destacó la necesidad de que toda esta información llegue a todos los agremiados del sector que representa. Por último, el director de los Centros de Integración Juvenil, Víctor Roa Muñoz, resaltó que llevar a cabo más de un foro sería conveniente para llegar a un mayor número de captación. El miércoles 15, en sesión plenaria, los diputados aprobaron turnar a comisiones diversas iniciativas para su estudio. En la sesión plenaria de este miércoles 15, se turnó a la Comisión de Justicia y Seguridad Social la iniciativa para modificar diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, en materia de tentativa de feminicidio causada por ácidos o sustancias corrosivas. A su vez, la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo analizará y, en su caso, dictaminará la iniciativa para reformar la Ley de Emprendedores del Estado en materia de emprendimiento con perspectiva de género. La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación realizará el estudio y análisis de las siguientes iniciativas. Para inscribir en el Muro de Honor del Salón de Sesiones Constituyentes de 1918 el nombre de la ilustre Felipa Pot-Zuc, en mérito de su lucha y sacrificio por los derechos humanos de las mujeres mayas de Yucatán. Iniciativa presentada por la diputada Fabiola Loesa Novello. A esta comisión se agrega la iniciativa presentada para reformar la Constitución Política del Estado en materia de alternancia de género en la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal. En más información y como parte del aniversario de la promulgación de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se realizó un conversatorio para analizar la situación actual y los avances en la promoción y aplicación de la misma. En este participó la diputada Melba Gamboa Ávila, Fidencio Briseño Chel, director del Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán, Miguel Santana Sabido, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, Gilda Segovia Chap, presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública INAIP y Erick Villanueva Mucul, director general del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya Indemaya, entre otros. Este miércoles 22 de marzo, la presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales INAIP, María Gilda Segovia Chap, rendirá su informe anual de actividades correspondiente a los 2022 ante la máxima tribuna en punto de las 11 horas. Y ustedes, ¿saben lo que es la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Yucatán?, es el órgano que representa la pluralidad política de la legislatura. Su objeto principal consiste en concertar acuerdos democráticos y éticos con el fin de llevar un orden adecuado en el poder legislativo. Esto se integra con los coordinadores de las distintas fracciones y demás representaciones legislativas. Las decisiones de la Junta son tomadas mediante el sistema de voto ponderado en el cual los respectivos coordinadores representan tantos votos como integrantes tuviera su fracción o representación legislativa, al momento de la instalación de la legislatura. Esta ha sido la información del Congreso del Estado. Nos vemos en la siguiente emisión. Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales, canal de YouTube y en nuestra página oficial. Congreso Yucatán, 63ª Legislatura.